A mí me gusta el pim, 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 de la universidad, caram, pam, pam, con el pim, 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 con el pan, caram, pam, pam, que viva siempre Pumas de universidad, de universidad. Cuando yo me muera, tengo ya dispuesto en mi testamento que me han de enterrar, que me han de enterrar. Frente de la prepa con una pelota y una banderola de universidad, de universidad. Y a mí me gusta el pim, 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 de la universidad, caram, pam, pam, con el pim, 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 con el pan, caram, pam, pam, que viva siempre Pumas de universidad, de universidad. Y si voy al cielo, yo de ahí regreso, pues como mi prepa no hay nada igual, no hay nada igual. Con sus grandes patios y sus corredores y unas chamaconas, que barbaridad, que barbaridad. Y a mí me gusta el pim, 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 de la universidad, caram, pam, pam, con el pim, 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 con el pan, caram, pam, pam, que vivan siempre Pumas de universidad, de universidad. Y toda la porra va siempre a los juegos, a ver a los Pumas que van a ganar, que van a ganar. Con sus grandes pases y sus carrerones, toda la tribuna se pone a gritar, se pone a gritar. Una, dos, tres, voy a, voy a, cacu, cacu, rara, cacu, cacu, rara, voy a, universidad.